Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás por olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me dijiste que jamás por olvidarte Me dijiste que jamás por olvidarte Y ahora ya te olvidé Me dijiste que jamás por olvidarte Me dijiste que jamás por olvidarte